Nirupana 128 30 de agosto 1979 Día jueves Siri Nisargadatta Maharaj El ñani tiene conciencia, sin embargo, no es de la naturaleza individual, es universal. Puede que usted le ponga un nombre a eso que es omnipresente, pero en realidad no tiene nombre. El principio no manifestado, divino manifestado como su conciencia, tanto si practica espiritualidad como si no. Al absoluto le da lo mismo. Usted ha creado un sentido de dualidad separándose de la totalidad. Lo que se ve, se siente o se sabe ha sido creado por la conciencia. Se crea desde el conocedor. Una vez que la conciencia universal se realiza, no hay necesidad de liberación. Desde el punto de vista de un ñani, nadie es ignorante. Él no está separado de la totalidad. Cualquier nombre que tome, usted será eso. La conciencia universal no se puede asir. Los nombres de las distintas deidades son los nombres de todo lo manifestado. La conciencia universal. ¿Cuál es el indicio de que alguien es un ñani? Cada uno reconoce al ñani de acuerdo a la cualidad de su mente, intelecto y sentimiento. Los científicos crearán algo a partir de lo que ya existe. Sin embargo, nunca podrán crear eso que está aquí, espontáneamente, sin haber sido creado. Puede que descubran muchas cosas, sin embargo, no serán capaces de descubrir a la conciencia. Si ellos se dan cuenta de la conciencia, en ese mismo instante, perderán sus esperanzas, deseos y pasiones. Y abandonarán todo. No tendrán ninguna expectativa para sí mismos. Todo este conocimiento es bastante antiguo. Usted está aprendiéndolo ahora mismo. Por consiguiente, siente que es nuevo. Usted va a morir algún día, ¿no? Entonces, ¿por qué no acaba ahora mismo? Solo entonces conocerá la verdad. Aquí Maharaj no nos sugiere que moramos físicamente. Nos está proponiendo que nos deshagamos del apego al mundo y permanezcamos en un estado libre de pensamiento. Uno entiende el amor y la bondad especialmente cuando engendra la descendencia. Entonces, tales sentimientos vienen espontáneamente. Similarmente pasa con la realización del sí mismo. Pero si siente que usted sabe, eso es solo una urticaria. El que ha obtenido la realización del sí mismo no es de ninguna utilidad para sí mismo. Las palabras no pueden describir el estado no manifestado. Los científicos pueden clonar seres, pero no serán capaces de concebir el atman. Cuando el concepto yo soy el cuerpo se va, el ego también se va. Entonces, lo que sea que queda es la conciencia pura. Usted tiene su conocimiento con usted. No puede detenerlo o deshacerse de él. El que tiene devoción al gurú se libera pronto. Todo el mundo tiene un fuerte deseo de vivir. Cuando uno descubre su propia naturaleza, el deseo se va. Usted no puede pasar ni un solo momento sin pensar. Así es la naturaleza de la mente. Por consiguiente, piense en su existencia sin el cuerpo. Mientras la forma esté aquí, el ego está aquí. Continúe con sus Vahans diarios, pues que el significado de esos Vahans se manifestará con usted. Los Vahans pulen las impurezas en la propia naturaleza de uno, transformando la impureza en el Brahman. Aquellos que se han realizado permanecen en su origen. Sin embargo, la devoción resultante inspira a los demás. Cuando usted canta Vahans, diga cada palabra. Cada palabra tiene su propia importancia. El significado completo de los Vahans se revelará. Cada ser tiene un destino. ¿Desde dónde ha surgido? Usted se ha limitado a sí mismo en su relación con los demás. Ello depende del Prana. Indague sobre la honestidad de Prana. Ponga énfasis y determinación en la realización del sí mismo. Meditemos en silencio. Desde el tiempo, el álido del mar. Un saludo. Aperte de los Vahans. En este lugar, la sensación de Río de Vahansa del Sol. El álido del Porno.